Vamos a pasar a otro libro más. Y el que no disfrute el viaje que no lo tome. Antes. A las 10.30 de la mañana del jueves 9 de enero de 1996 me encontraba en la ladera de una colina de Ruanda, haciendo lo que siempre había deseado. Luego, repasé cuánto me rodeaba, como si tomara una foto. Levanté la vista, hojas de plátano. Lavajé un cráneo humano. A mi izquierda, más hojas de plátano. A mi derecha, un bosque de arbolitos. Justo delante de mí, el aire. El aire estaba sentada en una cuesta empinada, en medio del bosquecillo de plátanos. Tenía las rodillas levantadas y en tensión, para no resbalar. El cráneo no había tenido tanta suerte. Había rodado desde lo alto del decibel, o del declive. Abandonando el resto del cuerpo. Esta indignidad particular no había sido infligida solo a ese cráneo. De hecho, me encontraba rodeada de cráneos. Rodeada de gente a la que le habían matado en esa misma pendiente un año y medio antes. Desde entonces, casi todas las cabezas habían rodado. Yo debía encontrarlas y devolverlas a sus cuerpos. Una vez hecho eso, habría la oportunidad de determinar la edad, el sexo, la estatura, la causa de la muerte, y quizás incluso quién era cada uno. Me puse en cuclillas, escuchando el cráneo. Estaba boca abajo y hasta ese momento solo había podido concentrarme en la herida que había en el occipital. Un fuerte golpe en la nuca, infligido con algo grande y cortante. Observé la herida, la manera en que el hueso se había doblado hacia adentro, y la forma en B del corte en sección transversal. Un mosquito que zumbaba junto a mi oído se posó en el borde de la hendidura del cráneo. Y pensé, aquí no vas a encontrar nada interesante, amigo. Hace mucho que éste se quedó sin sangre. Kleakov nació en Londres en el año 1972, el mismo año en que Roberto Carri, el loco Carri, escribe un libro que se llama Liberación Nacional, las luchas del peronismo contra la dependencia. Kleakov es hija de una tanzana y un norteamericano, que realizan documentales de temas relacionados con los derechos humanos. Pasó su infancia viajando por el mundo y ahora vive en Los Ángeles y Melbourne. Estudió Antropología en la Universidad de Stanford y Antropología Forense en la Universidad de Arizona. Antes de unirse al primer equipo de forenses del Tribunal Internacional de las Naciones Unidas a cargo de la exhumación de caráveres en las fosas comunes de Ruanda, ha continuado trabajando para ese tribunal en Bosnia, Croacia y Kosovo.